Música Muy buenas gentes de Youtube ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Hoy les traigo un nuevo video Y como pueden ver les traigo de nuevo The Dark Internet Pero ahora esta vez en su dificultad normal Nada más que decir Ya vamos a comenzar Vamos a saltar todo esto para Bueno aparte que ya conocemos Todo esto El cómic Para que no nos tardemos De todos modos aquí se tarda un poquito en entrar Creo menos de un minuto Pero aún así Tenemos que encontrar ahorita primero las piezas de la oija Que creo son cuatro Si creo si son cuatro Rápido Listo Son cuatro piezas Aquí esta una Luego Es que no se porque me he tardado en encontrar las piezas de la oija Me he tardado mucho Bueno en encontrar la ultima Aquí esta una Aquí esta la otra Aquí esta la otra No entra aquí ¿No? ¿No? Voy a llamar su atención con esto Si se me escuche que abre la puerta me voy No se ve por aquí No se ve por aquí Y revisaron la cocina Sí, aquí esta la otra Voy a llamarlo por acá Solo falta una Esto de nuevo tiene que estar aquí No, no está aquí No, no está aquí No está aquí A ver la puerta Aquí está Aquí está Aquí está Está abajo Ya lo escuché Aquí está Aquí está Ya tiene que tener más cuatro piezas Ya Siento que hay bien Ya Donde quiera que estés Está por aquí Ah, ya estoy cansado de ti. No hombre no. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué tengo? A ver. El código es... B... R... Br5 es el código. Br5 es el código. Cuando escucho que abre la puerta me voy. Br5 es el código. 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 Ya rompió el teléfono. No tengo tiempo para esto. Vamos a llamarlo de este lado. Vamos a agarrar el código. Tiene que venir de este lado. Vamos a hacer lo mismo. Ya de nuevo me salgo. Ve que ya apenas había la cocina. Vamos a poner el código. Tengo que bajar rápido si puedo, si alcanzo a bajar, si alcanzo a bajar, si alcanzo a answers. Si nos falta la bateria y ya. Ah no. De verdad, me acuerdo que esta por aqui. donde la vi tiene que abrir la puerta entonces vamos a ver donde está la batería me creo que está por aquí ¿dónde está la batería? aquí está no puede ser lo voy a llamar mejor de este lado aquí tiene que venir listo, ahora nos falta conseguir el peluche y ya, con eso acabamos ya, listo vámonos para por aquí pero acá me doy toda la vuelta así que está rápido tengo que esperar a que se vaya ya, ya, por aquí salve donde quiera que estés ahí estará voy a llamarlo acá por el plato ya va de que lado ya voy a salir de una vez a ver, si lo bota me tengo que volver a meter aquí no, sí, sí ahí está ya estuvo fácil y esto porque encontré luego las piezas de la ouija si no hubiera traído más abre la puerta abre abre detente ahora mismo quita tus luchas manos de mi computadora ahhh, estás muerto por fin, dificultad normal te arrepentirás de esto The Dark Internet dificultad normal estuvo más fácil de lo que pensé pero terminé más rápido que el la dificultad fácil y pues bueno amigos de youtube esto ha sido todo espero que les haya gustado si quieren que continúe con la sincita dificultad que era difícil dejen en los comentarios y pues bueno, se suscriban a este canal compártanlo con tus amigos para que os dejan conocer y nos vemos en el próximo video chau chau